Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Y siempre con información de último momento, le detallamos que han asesinado a una persona en San Marcos, Santa Bárbara, una persona únicamente conocida con el nombre o el apodo de El Negro. Lo observamos que él vestía una camiseta negra y un pantalón color beige. Su test trigueño, llamado El Negro, ese era el sobrenombre que le decían. La persona fue asesinada en San Marcos, Santa Bárbara, conocida únicamente como El Negro. Pero seguimos con informes de Último Momento.